¡Adi canta a ti! Quítame el recuerdo que me dejó Quítame el destino, destrozalo Bájame el cielo, son la media Bájame de nuevo, subió hasta el sol Una vez idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Quédame, llame de caras de volver a verte Quítame el deseo de el corazón Quítame el cuerpo de sensación Bájame quítalo tú, bájame quítalo tú Borre con tus labios aquel beso Llega donde nadie jamás llevó Quédame quítalo tú Quédame quítalo tú Quédame quítalo tú, bájame quítalo tú Quédame quítalo tú, bájame quítalo tú Llega que llegan el futuro Llega de su superio Dáme esta idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame la verte, caras de volver a verte Quítale ese hombre de todo el sol, quítale mi cuerpo su excepción Para quítalo tú, para intentarlo tú Por la conducta de hondo, pero eso llega donde la niega madre Para intentarlo tú, para intentarlo tú Quítale ese hombre de todo el sol, quítale mi cuerpo su excepción Para quítalo tú, para intentarlo tú Porque con tus labios de hondo, pero eso llega donde la niega madre Para intentarlo tú, para intentarlo tú Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Un aplauso para el ministro.